con ustedes no grites Pachi ¿tú crees que me tengo que depilar, Becario? de hecho te voy a decir una cosa cuando hago el efecto del green screen me hace sombra ahí, culera bueno, tampoco no soy muy albino que digamos, así que no, pero yo tengo aquí, a partir de aquí ya no tengo soy un tío con mucho... ¡pero no grabes esto, Becario! esto son cosas íntimas, hombre ¡el canal está loco! ¡no te va a poner de mano! bueno, vamos, rojillos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? aquí estamos bueno, seguimos con nuestro semana de votaciones con nuestra semana de votaciones llegamos al siguiente vídeo acordaos, somos Viviendo en Rojo construcciones VDR otra de las opciones, una buena opción también, si quieres decir dentro de mi ranking está entre las tres favoritas, joder, hay cinco, tampoco me mojo tanto, ¿no? bueno, ya me mojaré, no os preocupéis quizá me parece que es la opción por llamarla así más navarra entre comillas ¿vale? ¿qué quiero decir con eso? pues que es una opción dentro de lo que hay quizá la más conservadora de todas ¿vale? conservadora estéticamente ¿vale? de un recubrimiento que es bonito que no te acerques tanto, Becario ¿qué haces? me van a sacar los puntos negros me parece que es la que tiene una estética más clásica digamos, ¿vale? más parece un típico campo de fútbol por fuera de hacer recubrimiento como decíamos la fachada roja y azul es bonita pero tampoco es nada súper innovador ¿vale? estirando a clásico que me temo que puede ser una de las favoritas ojo ¿por qué? pues porque huele a navarro y eso aquí pues mola ¿vale? al final a lo navarro pues nos mola ser navarro yo que sé vamos así para lo bueno y para lo mal entonces, pues bueno la estética tiene tiene ese puntillo clásico ¿vale? por dentro pues es bastante clásico también ¿para qué no vamos a engañar? no tiene grandes innovaciones ¿vale? no se ve que haya mucho desarrollo en lo que es los vomitorios las los accesos los deambulatorios pues parece que es bastante similar quizá pintado en otro color me da sensación así que trabaja mucho la grada única que eso me parece bien y creo que todos lo hacen trabaja mucho en el rail seat el rail seat es para que haya una grada tipo Borussia Dortmund tipo el muro igual como los que sois muy juguleros sabréis lo que digo hay mucha gente ahí así como una pared casi vertical ¿vale? donde todo el mundo está de pie y anima es una grada animación súper potente y los asientos son homologados por la por la web o la FIFA no sé una de las bueno igual son los mafios o los dos igual el rail seat es que son asientos que se pueden subir así y que parecen no sé qué más señala para ir una cosa que lo señala aquí pues habla que no tienes boca ¿o qué es? el rail seat es esto como veis aquí que la gente pueda estar de pie los asientos se pliegan un poco más de lo normal y son un poco más finos ¿vale? y están homologados por la UEFA bueno hay otras candidaturas que no recuerdo muy bien ahora cuáles son que también lo incluyen pero bueno quizá esta sea lo que más nos lo desarrolla el concepto de nuevo es un capo inglés con la sonoridad ¿vale? todo se centra mucho en la sonoridad el vídeo no me gusta nada el vídeo que han hecho no me gusta nada esa opción 1 un grada desarrollo de grada única lo tachan nada no sé qué un poquito más de imaginación pongan ustedes un locutor un poco de gracia un vídeo que sea un poco gracioso aburrido ameno aburrido y ameno no se puede ¿vale? concéntrate que sea un poquito un poquito más no sé diferente me parece que esta opción peca de conservador ¿vale? es bonita no voy a decir que no pero me parece que hay bastante poco avance así como en otras creo que hay un desarrollo mayor tanto en estética como interiormente me puedo equivocar pero es mi opinión siento mucho señores de un PDR si les parece otro atrozo que les estoy diciendo me pueden ustedes decir que soy un necio un patán todo lo que ustedes quieran pero al final soy un socio más y voy a ir a votar y no voy a votarles a ustedes lo siento ¿por qué? porque me parece que le falta algo creo que hay otras opciones que ofrecen algo más para mi gusto esto es algo súper particular en la vida ¿vale? y con esto no tenemos más opciones señores ahora hay que votar becario votalo en orden con que este vídeo salga el último porque si lo pones el primero hacemos gilipollas así que un poquito de barrio sésamo 1, 2, 3, 4 y 5 este es el 5 becario ¿cuándo se tiene que votar? el sábado a las 8 y media antes del partido se acaban las votaciones se puede votar desde el lunes a las 001 minuto o sea la madrugada del domingo al lunes se puede empezar a votar y se puede votar toda la semana por internet y los que no seamos tan tecnológicos o que a un poquito gente ya mayor adultos viejos como yo pues como tú que no pudiste comprar boletos por internet yo voy a votar que no me hagas señas recadio que me voy a ir aquí ya estoy cansado de que me ponerme allí vete para aquí ya me estoy aburriendo de seguir para aquí para ahí voy a hacer surco aquí barco tonto ya lo único que os pido seriedad ahora sí vamos a ponernos serios id a votar ¿vale? ya sé que joder ¿para qué voy a votar? es importante es importante hay que conseguir que la gente vote no al 50% al 60% al 70% al 80% vamos a demostrar que los asuna interesa que está dudo ¿vale? que hay algo dentro de nosotros que no solo nos da para criticar para cantar para exaltar sino que nos mojamos que nos comprometemos que controlamos que damos nuestra opinión ¿vale? para criticar hay que mojarse y aquí en Viviendo Rojo nos mojamos lo haremos bien lo haremos mal pero damos la cara y nos mojamos y siempre 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 Viviendo en Rojo votad y seguidnos suscribíos becario ahora sí adiós ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!